Bueno muchachos, entonces vamos a iniciar con el tema final, ¿cierto? ¿Qué es? Este tema final muchachos, ya no entra en el parcial En el parcial entra hasta... muchachos, para que me escuchen En el parcial entra hasta... no homogéneas Pero este método muchachos, se lo tienen que aprender porque en fa lo van a necesitar ¿Qué es el método? Este de cambio de variable Entonces muchachos, resulta que para el cálculo de complejidad de algoritmos recursivos Algoritmos que se llaman a sí mismos, necesitamos solucionar una ecuación de recurrencia ¿Por qué? Miren acá, este es un algoritmo, por ejemplo, que se llama Modificando la entrada, muchachos presten atención Cada programa se... la entrada se divide entre B Por ejemplo, si la entrada se dividía a la mitad, ¿cuánto valdría B? Dos Y A es el número de trozos que se llaman Por ejemplo, si un algoritmo parte a la mitad y llama uno con el lado izquierdo y otro con el lado derecho ¿Cuántas veces se está haciendo? Dos veces O sea que el A es el número de veces que se parte la entrada Y G de N es lo que me cuesta dividir o lo que me cuesta resolver ¿Sí? Por ejemplo, miremos un algoritmo que me parte una entrada a la mitad ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la ecuación de recurrencia? Sería, ¿cuántas veces la parte? Dos ¿Y la entrada cómo se modifica? ¿Queda? N medios Y lo que me cuesta dividir Supongamos que la operación de combinar me cuesta N Entonces, esta sería la ecuación de recurrencia para calcular la complejidad de ese algoritmo ¿Me siguen allí? ¿Y eso lo van a profundizar en FAD? ¿Sí? Ahora bien, aquí viene un método que se llama cambio de variable Que no lo vamos a ver, sencillamente es Este, si uno, miren esta ecuación Dos T de N medios más dos Entonces yo hago un reemplazo de N igual dos a la K ¿Yo qué busco con esto? Que la ecuación me quede De la forma Miren qué forma me quedó ¿Sí lo ven? Si yo reemplazo N por dos a la K Me va a quedar T de K igual a dos T de K menos uno ¿Por qué T de K menos uno? ¿Dónde salió este T de K menos uno? Observen Si N es igual a dos a la K ¿Cierto? Y si yo reemplazo N igual dos a la K Me va a quedar dos a la K Aquí Dos a la K ¿Qué? Medios ¿Sí? Y entonces esto ¿A qué es igual? A la dos a la K Menos uno Y yo digo que dos a la K es T de K O sea, T de la dos a la K igual a T de K Entonces la ecuación de recurrencia me queda T de K igual a dos a T de K menos uno más dos ¿Eso lo podemos resolver? Sí Con lo que tenemos Ese es el método de cambio de variable Ahora, usted resuelve la ecuación de recurrencia Y cuando ya tenga todo O sea, resuelva la particular y la homogénea Usted reemplaza el K por O sea, despeja el K de acá ¿Cómo queda el K? Igual a K ¿Cómo queda el K? Que es igual Al logaritmo en base de dos D Pues despejo ¿Sí? Y hace ese reemplazo Y después ahí haya las 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 Haya las Perdón, las constantes ¿Listo? Bueno Esto es en general cambio de variable ¿Sí? Entonces El que me interesa a mí, muchachos Es el método del maestro ¿Sí? El método del maestro es muy importante A pesar de que no lo voy a evaluar Aquí queda la constancia de que lo enseñé Porque el método del maestro Lo vuelven a ver en fada ¿Sí? Y lo ven rápido ¿Sí? Este método es muy importante Entonces, muchachos Ustedes tienen esta forma de ecuación ¿Sí la ven? Ven una N sobre B Y por C, N le voy a hablar de Lo ven acá La mayoría de ecuaciones De algoritmos recursivos La ecuación de Para calcular la complejidad Tiene esta forma A es el número de subproblemas Que se crean B, ¿qué es? En cómo cambia la entrada Por ejemplo Si yo parto la entrada a la mitad Y creo dos subproblemas ¿Cuánto valdría A Y cuánto valdría B? Valdría 2 y 2 Por ejemplo En el caso del algoritmo Mersor ¿El qué hace? Parte la mitad a la entrada Entonces ya tiene que ordenar esto Y ordenar Esto acá O sea, de un problema grande Tenemos dos problemas Pequeños Y este es cuánto me cuesta Luego ordenar eso Eso les digo que es N Eso lo analizan ya con el profesor Mauricio Enfado ¿Sí? O el profesor Velasco En el caso de tecnología Entonces ¿Qué pasa acá muchachos? Resulta que este método Este método de cambio de variable Es engorroso ¿Sí? ¿Por qué? Usted tiene que hacer un reemplazo Resolver y después volver A reemplazar Es engorroso ¿Sí? Este le permite solucionarlo De uno Lamentablemente No aplica para Todas las ecuaciones De esta forma Hay unas que no va a poder solucionar ¿Sí? Entonces muchachos ¿Ustedes recuerdan Notación O De discretas 1? La notación O Espero que sí Porque aquí ya viene el cuento Entonces muchachos Estas son las formas de la solución Si se cumplen los siguientes ¿Sí lo ven? Entonces Miren esta forma de acá A menor que B a la D A igual B a la D Y A es mayor que B a la D Eso es lo único que tienen que verificar Entonces muchachos Vamos a resolver esta ecuación de recurrencia Con este método T de N es igual a 2 T de N medios Más 1 Más 1 ¿Sí? Observemos Entonces vamos a extrapolar T de N es igual a qué? A A De T de N qué? Sobre B Más qué? C por N A la D ¿Estamos ahí? ¿Quién es A? ¿Quién es B? 2 ¿Cuánto vale C? 1 ¿Cuánto vale D? 0 N a la 0 da 1 N a la 0 es 1 ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ahora bien ¿Qué tienen que hacer? Tienen que verificar A es menor Que B a la D Miremos a ver ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale D? 0 ¿2 es menor que 1? No Siguiente condición A es igual A B a la D 2 igual A 2 a la 0 2 es igual a 1? No Siguiente A mayor Que B A la D ¿2 es mayor que 2 a la 0? ¿2 mayor que 1? Sí Entonces ¿Qué solución es? La solución de esto es O ¿Cierto? ¿De qué? DN Logaritmo B de A ¿Qué es igual a O de qué? N elevado Logaritmo B Logaritmo de 2 de 2 Logaritmo de 1 O sea Logaritmo en base de 2 de 2 ¿Cuánto da? 1 Logaritmo de Entonces da N a la 1 Que sería O DN La solución de esta ecuación de recurrencia es ODN Quiere decir que esto es una constante cualquiera por N ¿Sí? Donde la constante pues obviamente es mayor o igual que 1 ¿Listo? ¿Estamos ahí? Vale Miren Solucionemos la siguiente ecuación de recurrencia DN es igual a 2 DN medios más N ¿Qué tienen que empezar a verificar? ¿Qué es lo que toca sacar? El A el B el C y el D ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? 1 ¿Cuánto vale D? 1 porque es N elevado a la D y pues tenemos que es más N Ahora bien empezamos a comparar A menor que B a la D Entonces ¿Cuánto vale A? 2 menor que 2 elevado a la 1 ¿Usted se cumple? No A es igual que B a la D 2 es igual a 2 a la 1 Sí Entonces ¿Cómo es la solución? N a la D logaritmo DN Entonces sería O DN a la D logaritmo DN ¿Y cuánto sería D? Sería ODN log DN De hecho esta es la ecuación de recurrencia del algoritmo ¿Ustedes han escuchado el Merser ¿No? Es un algoritmo de ordenamiento que funciona bajo dividida en CERAS Igual en FA pues lo van a ver bien a profundidad ¿Por qué? Porque yo divido el problema cada vez en dos subproblemas ¿Y cuál es el tamaño de cada subproblema? N medios O sea, coge la entrada y la parte es a la mitad O tu problema ahora es ordenar esto y ordenar eso ¿Sí? ¿Preguntas allí? Es un método sencillamente mire verifique y reemplace Ahora si hay alguna hay una ecuación de recurrencia que no pasa ninguna de estas no se puede resolver por este método ¿Si me siguen allí? ¿Cómo así? No No, no, no no, no no puede pasar solo tiene una forma eso no puede pasar esto tiene una solución o no tiene solución por este método si no tiene solución por este método les toca utilizar cambio de de variable ¿Si? Pero muchachos yo cambio de variable decidí este y me estrenó a darlo primero porque el tiempo acabó y segundo porque el método que ustedes necesitan enfada es método de maestro cuando ya lo vean allá con el profesor Mauricio con el profesor Velasco entonces acuérdense que si se los di ¿Listo? Porque ahí no luego me regañan Luego muchachos resolvamos esta última tdn es igual a dos tdn medios más n cuadrado ¿Cuánto vale a? ¿Cuánto vale b? ¿Cuánto vale c? ¿Cuánto vale b? Dos Ahora bien a bueno vamos primera condición a menor que b a la d dos es menor que dos a la dos si entonces ¿Qué solución aplica? o de n a la d ¿Qué sería o de qué? o de n cuadrado o de n cuadrado este método sencillamente es ¿Tiene usted la fórmula? verifique y me emplaza ya ¿Listo muchachos? Este método muchachos acuérdense de él enfada lo van a necesitar bastante bueno y aquí están pues algunos ejemplos ¿Si? ahí están algunos ejemplos bien ahora bien ahora bien muchachos este método pues digamos esto es una muchachos ya casi acabamos esto es una digamos como una especie de resumen entonces cuando ustedes ustedes pueden decir directamente que esto no vale tanto la pena acá no este no vale la pena realmente no no vale la pena porque es que esto es un caso específico de este teorema realmente el que vale la pena es este que vale la pena es este ¿Listo? ahora para adelantarlos entonces muchachos preguntas aquí normalmente este último no vale la pena este es lo importante ¿Preguntas? bueno